iglesia dios los bendiga bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra de dios así que les invito a que por favor preparen sus biblias sus apuntes y ya nos vemos luego de este vídeo y vamos a arrancar hoy con una porción de la palabra de dios porque hoy tenemos un tema muy interesante y yo los invito a que ustedes por favor abran sus biblias en el libro de salmos vamos a ir al salmo 33 y vamos a leer del versículo 12 al 22 aquí en esta versión yo tengo la ntb y dice así la palabra de dios qué alegría para la nación cuyo dios es el señor cuyo pueblo él eligió como herencia el señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana desde su trono observa a todos los que viven en la tierra versículo 15 él hizo el corazón de ellos así que entiende todo lo que hacen versículo 16 y préstale mucha atención a este versículo dice el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero no confíes versículo 17 en tu caballo de guerra para obtener la victoria por mucha fuerza que tenga no te puede salvar pero el señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable y dice el versículo 19 dice los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros versículo 20 ponemos nuestra esperanza en el señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo en él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre y dice el último versículo el 22 dice que tu amor inagotable nos rodee señor porque sólo en ti está nuestra esperanza padre hoy queremos colocar en tus manos esta palabra que tú hoy traes para nosotros señor sabemos que dependemos de ti y queremos aprender a confiar en ti queremos aprender a descansar en tus promesas en tu palabra y a entender señor que nosotros sin ti no somos nada hoy bendice esta palabra dispón nuestro corazón para recibirla y que sea tu santo espíritu hablándonos en el nombre de jesús amén y no sé si ustedes de pronto han escuchado la palabra autosuficientes y de hecho es el título de esta predicación y aparece así en signo de interrogación autosuficientes y tal vez nosotros debemos antes de empezar esta predica traer una definición de esta palabra que tal vez se usa mucho de pronto en la vida normal y cuando yo busqué la palabra autosuficiencia encontré tres definiciones básicamente la primera dice que la autosuficiencia es un estado o condición de quien se basta a sí mismo también encontré otra definición que dice que es un estado o condición del que es capaz de satisfacer sus necesidades valiéndose por sus propios medios pero también hay otra definición que me pareció interesante y dice modo de ser o de comportarse de la persona que con aires de superioridad está convencida de su valía o de su belleza es decir que si nosotros unimos esas tres definiciones podemos ver que la autosuficiencia es como una característica de una persona que tal vez pretende afirmar que no necesita de nadie o de la ayuda de absolutamente nadie que es posible en sí misma lograr las cosas y bueno como seres humanos nosotros crecemos y aprendemos a ser autosuficientes digamos en los aspectos de la vida como comer como valernos por nosotros mismos trabajar pero hay tal vez de pronto algo que se ha ido introduciendo bueno siempre ha estado presente en el pueblo de dios y tal vez es este concepto que satanás desde el origen ha querido sembrar en la mente y en el corazón de los seres humanos y la autosuficiencia puede dejar de ser una mera autosuficiencia y presentarse como una autosuficiencia espiritual yo quiero preguntarte si tal vez de pronto esta palabra o este concepto no ha estado tal vez ahí presente en tu corazón en algún momento o tal vez lo está en ese momento y yo creo que uno de los índices que nos permite darnos cuenta de esto es que una persona que se cree autosuficiente no es capaz de reconocer que lo es y yo traigo algunos ejemplos de hecho la biblia está llena de ejemplos en donde desde el principio el ser humano siempre trató de ser autosuficiente espiritualmente es decir trató de dar por entendido de que no necesitaba a dios de que quería hacer su propia voluntad y de que de pronto sus planes eran mejores que tal vez los que dios tenía para sí si recordamos la historia en génesis capítulo 3 con eva y la serpiente nosotros recordemos cuál fue la condición o más bien cuál fue la mentira que satanás le sembró en el corazón de eva y es que si ella o ellos comían de este fruto iban a ser igual a dios así que la ambición y el deseo de superioridad siempre ha estado en el corazón del hombre porque fue el pecado original estuvo en satanás antes de ser satanás cuando era un un ángel de luz y recordemos que esto se ha ido traduciendo en la historia ejemplos como caín que por ejemplo no quería entregar su adoración por medio de las ofrendas como dios lo demandaba o como era de pronto la manera en que dios recibiría esas ofrendas también tenemos el ejemplo de la torre de babel una nación que quiso llegar al cielo por sus propios medios quiso ser autosuficiente y alcanzar la gloria y el cielo y no lo lograron también tenemos el ejemplo de jacob que en sus propias fuerzas quiso lograr obtener la bendición de dios y pues de alguna otra manera se salió con la suya en cierto sentido tenemos el ejemplo más adelante de saúl que si ustedes se dan cuenta él no espera al sacerdote él no espera perdón al profeta sino que él él ofrece el sacrificio el holocausto en desobediencia obviamente a dios y tenemos muchos ejemplos como de pronto el ejemplo más cotidiano es el pueblo de israel un pueblo que quería ser autosuficiente un pueblo que quería buscar por sus propios medios a dios o que quería por sus propios medios instaurar las reglas de la moral y de su conducta y tal vez esto es algo que se ha ido introduciendo precisamente en el pueblo de dios yo quiero preguntarles a todos ustedes que están viendo esta predica a ti que estás viendo este vídeo tal vez en algún momento no sé donde tu vida estés pasando por esto o estás viendo que hay alguien que está actuando de esta manera de que en qué maneras o en qué momentos nosotros podemos ser autosuficientes espiritualmente o podemos mostrarnos sería la pregunta cómo un cristiano puede de pronto caer en esta en este erróneo concepto de pretender ser autosuficientes y la respuesta yo te la tengo aquí y es que no hay un momento consciente es decir uno no va a decir de pronto a veces quiero pretender ser autosuficiente quiero pretender hacer las cosas a mi manera no sino que esto poco a poco se va dando y es importante ver cuál es el origen de esto en el pueblo de dios tenemos varios ejemplos que la palabra nos cita yo traigo tres ejemplos me gustaría que pudiéramos estudiarlos a la luz de las escrituras y estos ejemplos me muestran tres maneras en las que nosotros como cristianos o como pueblo de dios podemos nosotros mostrarnos o actuar y vamos a darnos cuenta cuáles son esas peculiaridades que que rodean a este concepto de pretender ser autosuficientes porque estoy hablando de esto porque tal vez de pronto tú que estás viendo esta predica estás sintiendo poco a poco la sensación de no querer más buscar a dios estás de pronto ante una decisión que tienes que tomar y no estás buscando la dirección de dios tal vez hay planes en tu vida que tú quieres que marchen de una manera pero estás pretendiendo hacer lo que hacía jonás de ir en contravía de la voluntad de dios y esa es una época estamos predicando esta enseñanza en el mes de diciembre y tal vez diciembre es un mes un poco peligroso para aquellas personas que están en un contexto secular es decir su familia su trabajo porque es un mes donde se pone a prueba la fe y la fidelidad de muchos o de todos nosotros como hijos de dios la pregunta es muchos se van a vacaciones pero también se van a vacaciones espirituales ya no oran ya no leen la biblia poco buscan la presencia de dios y la voluntad de dios y hoy vamos a estudiar por qué esto es peligroso por qué esto es nocivo para nosotros como hijos de dios y vamos a ver ejemplos para nosotros aprender lo que dios quiere de nosotros y vamos a ver un primer punto es un primer escenario y es el escenario de aquellos que son peligrosamente autosuficientes repita conmigo peligrosamente autosuficientes esto quiere decir que la autosuficiencia espiritual nos puede llevar necesariamente a un escenario de peligro y para esto vamos a ir a la palabra de dios y vamos a abrir uno de los evangelios el evangelio de mateo capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 31 y vamos a darnos cuenta qué interesante es esta historia que tal vez nosotros ya hemos conocido hemos estudiado versículo mateo 26 versículo 31 vamos a leer mateo 26 versículo 31 y dice así en el camino jesús les dijo esta noche todos ustedes él estaba diciendo a los discípulos todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán sin embargo después de ser levantado de los muertos iré delante de ustedes a galilea y allí los veré pero quiero que le prestemos atención al versículo 33 versículo 33 porque aquí se empieza a ilustrar el primer escenario del que estamos hablando hoy en esta enseñanza y es de esa aparente autosuficiencia espiritual es cuántos de nosotros podemos vernos en este cuadro que está representado aquí desde el versículo 33 y mira lo que dice dice pedro declaró y vamos a hablar de la apóstol pedro porque pedro es un personaje muy particular y muy peculiar y acá nos dice la historia dice pedro declaró aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré quiero que le prestes atención a las palabras aunque todos aunque esta gentuza que está acá aunque estas personas te abandonen yo jamás jamás señor nunca te abandonaré jamás y yo no sé si ustedes empiezan a darse cuenta de lo que hay aquí en este escenario y quiero que lo lean en esta frase que puse y dice que el sentido de autosuficiencia espiritual el sentido es decir la persona que siente esto siempre tendrá su origen ojo aquí en un corazón orgulloso siempre y porque lo estoy tal vez mencionando de esta manera porque la palabra lo menciona de esta manera es decir si ustedes pueden leer la palabra aquí en el versículo 33 se están dando cuenta de que detrás de esta afirmación hay una actitud de orgullo previa pedro está diciendo aunque todos estos aunque todos estos seres humanos imperfectos pecadores y malos te abandonen señor yo no te abandonaré aunque todas estas multitudes y discípulos y todos estos que dicen que te aman te abandonen yo yo jamás señor cómo crees que te voy a abandonar tenlo por seguro que no lo voy a hacer y es que detrás de un corazón orgulloso o más bien a raíz de un corazón orgulloso surge este sentimiento en muchos cristianos en muchos de nosotros en sentir que no necesitamos ningún ninguna advertencia de dios porque nosotros somos perfectos cuando el señor le dice exhorta a la iglesia ojo iglesia métete en oración en ayuno porque estás a las puertas de caer estás a las puertas de un peligro iglesia intercede iglesia estudia la palabra nosotros como que señor pero no necesitamos esto y tal vez esto me hace pensar en la generación joven que de pronto los papás no suenan cantaletosos muchas veces porque nos dicen no haga esto porque se va a enfermar no meta aquí la mano porque se va a electrocutar no salga a esta hora porque le puede pasar algo malo y pues obviamente los jóvenes a veces solemos sentir esas esos consejos esas advertencias como ya no más pero mira que pedro está actuando de la misma manera porque el señor jesús en su infinita sabiduría estaba profetizando y estaba diciendo que todos lo iban a abandonar y claramente eso incluía el apóstol pedro porque el apóstol pedro no era alguien superior y recordemos que el apóstol pedro fue uno de los tres elegidos que fueron al monte de la transfiguración cuando el señor permitió revelar su gloria y tal vez de pronto eso generó en el apóstol pedro un sentido de superioridad y la superioridad recordemos es algo que lleva muchos cristianos a tal vez tener esa actitud de yo no necesito yo no dependo de esto que me están diciendo yo no dependo de ti y lo podemos decir en escenarios es decir en escenarios de pronto con figuras de autoridad pero más peligroso es esto cuando lo asumimos con dios aunque todos te nieguen yo no lo voy a hacer y vamos a ver el versículo 24 porque acá sigue la historia contándonos más cosas dice jesús respondió te digo la verdad y ojo acá porque acá el señor está diciendo que él ver él ratifica que sus palabras son verdad recordemos juan 14 6 que dice jesús yo soy el camino y la verdad y la vida y la verdad así que no había mentiras o no había falencia en las palabras de jesús y es que muchas veces nosotros cuando el señor nos da una palabra de pronto de advertencia o nos dice mira no es por acá ojo con esto nosotros decimos a señor tú si eres exagerado no crees que te puedes estar equivocando recuerdo cuando en el año 2019 el señor le dio una palabra al pastor y le dijo el próximo año va a ser un año difícil y muchos muchos especulaban y se reían y tal vez decían y criticaban pero no sabían lo que iba a llegar el próximo año así que nosotros tenemos que ser muy precavidos porque podemos caer en redes de peligro solamente por pretender afirmar que las palabras de dios no no son tan en serio y acá el señor nos dice por medio de su palabra el versículo 34 lo que sucedió dice jesús respondió te digo la verdad repita conmigo te digo la verdad la verdad y dice pedro lo llama por su nombre le dice pedro esta misma noche antes que cante el gallo es decir le está dando una señal antes de que suceda esto negarás tres veces que me conoces y yo me imagino la actitud del señor jesús con con amor con misericordia y tal vez con tristeza por lo que iba a suceder y el señor siendo infinitamente omnisciente él conocía el corazón de pedro y él sabía su naturaleza y por eso le estaba diciendo le estaba tratando de dar una advertencia diciendo pedro me vas a negar y salen estudiando esa palabra me sumerjo un poco de pronto en lo que jesús tal vez de pronto quería y aunque sabíamos que esto iba a suceder por voluntad divina de pronto jesús estaba poniendo a prueba a pedro para ver su reacción para ver si pedro era capaz de reconocer su debilidad si de pronto que pedro era capaz de arrodillarse decirle señor sí sí lo reconozco yo podría negarte 50 mil veces pero ayúdame pero saben no pasó no vemos aquí a un pedro diciendo hey soy humano soy carne sí señor dudé en las aguas cuando me ahogué y pasa y cometí muchas imprudencias pero no vemos a pedro diciendo esto vemos a pedro diciendo aunque todos te nieguen señor yo no te voy a negar porque yo yo soy pedro o sea yo soy tu discípulo yo estuve allí en el monte de la transfiguración yo te vi en gloria vi como los peces y los panes se multiplicaban y hay muchos que podemos estar actuando así hoy delante de dios que nos dice el salmos 33 13 al 15 mira lo que dice este pasaje dice el señor mismo mira perdón el señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana desde su trono observa todos los que viven en la tierra y ojo acá dice el versículo 15 mira lo que dice él hizo el corazón de ellos así que entiende todo lo que hacen mira hermano no pretendas engañar a dios el señor te conoce más de lo que tú y yo perdón lo que tú te conoces el señor me conoce más de lo que yo me conozco y él sabe lo que podríamos ser capaz de hacer en nuestra naturaleza caída y pecaminosa pero el señor muchas veces nos advierte y nos dice ten cuidado y nosotros no le hacemos caso mira lo que dice mateo 26 35 dice no insistió pedro no aunque tenga que morir contigo jamás te negaré y lo que mire lo que sucedió y los demás discípulos juraron lo mismo sabes una actitud de autosuficiencia espiritual puede llevar a otros a tener esa actitud es contagiosa y ojo iglesia porque la autosuficiencia espiritual puede llegar a ser contagiosa nosotros no nos podemos dar cuenta cuántas personas podemos estar afectando por nuestra actitud y es que yo no me imagino a alguien contradiciendo las palabras de Jesús que el señor Jesús te diga ojo que no es por aquí no es esta decisión la que tienes que tomar ten cuidado porque puedes estar en riesgo de caer acá y nosotros le decimos al señor sabes que señor revisa tus palabras porque esas palabras como que no no cuadran y es lo que yo veo en Pedro acá no veo un Pedro rendido a los pies del señor postrado como lo hizo tal vez la mujer pecadora que fue a lavar los pies del señor sino que vemos a un Pedro tal vez de pie diciéndole señor yo yo no te voy a negar tú me conoces señor yo no lo voy a hacer te lo juro cuántos de nosotros deberíamos estar de rodillas cada día delante de Dios diciendo señor sé que te podría negar mil veces pero ayúdame no hacerlo y tal vez si Pedro hubiera reconocido su dependencia de Dios no hubiera sucedido esto dice un corazón orgulloso termina por olvidar su entera dependencia de Dios un corazón orgulloso se olvida de que depende de Dios se olvida de que Dios es el que da el pan el sustento Dios es el que provee el clima y todas las cosas para que podamos estar vivos el aire él hace que nuestros órganos funcionen pero un corazón que se deja llevar por el orgullo pronto olvida su dependencia de Dios Pedro olvidó su dependencia de Dios Pedro olvidó que en el mar el necesitó de la mano de Dios para salir de las aguas vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 50 y vamos a leer los versículos 10 al 11 y mira lo que dice aquí la palabra de Dios dice entre ustedes quien teme al Señor y obedece su siervo si caminan ojo acá si caminan en tinieblas es decir si ustedes están pasando por un momento de oscuridad donde no no hay claridad dice sin un solo rayo de luz confían en el Señor y dependan de su Dios ojo aquí dependan de su Dios somos dependientes de Dios pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y se calientan en su propia fogata es decir ustedes que se creen autosuficientes de hacer su propia luz de decir esta es mi luz estas son mis reglas esta es mi sabiduría ustedes que se calientan en su propia fogata esta es la recompensa que recibirán de mí pronto caerán en gran tormento y si ustedes leen la historia más adelante recordamos que cuando Pedro niega al Señor Jesús y en el Evangelio de Juan dice que él estaba ahí y ve a Jesús o sea se miran y recuerda las palabras de Jesús Jesús dice que Pedro entra en gran agonía así que la autosuficiencia espiritual lo único que nos puede dejar a nosotros es caer en tormento iglesia no pretendamos sabérnoslas todas y no pretendamos hacer lo que dice proverbios 28 26 que dice que el que confía en su propio corazón es un necio y ojo aquí porque esto nos va a llevar al otro punto y dice pero el que anda con sabiduría será librado esto tal vez me recuerda lo que dice Juan en el capítulo 15 perdón y versículo 5 que dice que separados de mí nada podéis hacer se acuerdan de la enseñanza de Jesús la vid verdadera separados de mí nada podéis hacer es decir que separados de Dios no podemos hacer nada porque dependemos del tronco dependemos de la fuente de vida un bombillo no puede alumbrar por sí solo sino está conectado a la fuente de energía así que tú y yo no podemos hacer nada iglesia siempre dependamos de Dios en oración en ruego porque el Señor estará dispuesto a levantarnos y a darnos la salida y hay un segundo escenario que no es el del peligro sino que es este que dice aquí y es el escenario de cristianos neciamente autosuficientes neciamente es decir es como aquel adolescente que es necio rebelde y que se estrella y se equivoca y vuelve y se estrella y vamos a leer una pequeña historia que es de uno de los personajes podemos decir de los primeros reyes que tuvo la nación de Judá vamos a leer segunda de crónicas capítulo 16 segundo libro de crónicas capítulo 16 versículo 1 al 3 y dice esto nos habla de un rey llamado Asa y él era hijo de un rey llamado Abías nieto de Roboam bisnieto de Salomón si ustedes recuerdan la cadena y dice en el año 36 del reinado de Asa Baasa rey de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá en respuesta ojo aquí versículo 2 Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y dice que retiró también del palacio real y se los envió al rey Benadad de Aram quien gobernaba en Damasco junto con el siguiente mensaje versículo 3 dice hagamos un tratado tú y yo como hicieron tu padre y mi padre mira te envió plata y oro pero rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz y tal vez de pronto usted dirá bueno y esta historia que y es que si tú lees el versículo el capítulo 14 de segunda de crónica de segundo de crónicas libro de crónicas dice que los primeros años del rey Asa fueron de paz fueron aproximadamente unos 10 años de paz pero más adelante se levanta un etíope y con un millón de soldados imagínense esa cantidad fueron a tratar de invadir Judá entonces nos cuenta la historia que en ese momento Asa se humilla ante Dios confía en él pide la ayuda de Dios y Dios permite que el pueblo de Judá derrote a los etíopes y ellos lleven la victoria más adelante llega un profeta y habla con el rey Asa y les da una palabra les dice en el capítulo 15 que si ellos confían y permanecen en Dios mientras permanezcan en él cada vez que lo buscaran lo encontrarían y vemos estas promesas y vemos cómo va a ser un rey que amaba a Dios y que confiaba en él y que derribó los altares y que derribó las estatuas y que llevó al pueblo a bendición pero a mí me interesa saber qué fue lo que pasó a partir del capítulo 16 qué fue lo que pasó para que Asa en vez de buscar la ayuda de Dios entonces lo que hizo fue retirar los objetos sagrados o la plata y el oro del templo y de la casa real y se los entregara a un rey pagano haciendo alianza con hombres para que los rescatara es totalmente esto es totalmente impresionante o sea como como no sé qué palabra usar como ridículo pensar que un rey que vio como Dios lo rescata de un ejército de un millón de soldados más adelante se atemoriza y le pide alianza a un rey pagano que es Egipto acá más adelante vamos a ver para rescatar y si vemos el pasaje que leímos al principio Salmos 33 16 al 19 mira lo que dice la palabra de Dios dice el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey dice ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero está diciendo mira por más soldados que tú tengas recuerda que eso no puede salvar a un rey y por más fuerza que tengan esos soldados no puede salvar a un guerrero versículo 17 no confíes ojo en tu caballo de guerra para obtener la victoria porque por mucha fuerza que tenga no te puede salvar hombres neciamente confiando en hombres no sé si a ti te recuerda tal vez un pasaje y ahorita lo vamos a leer cristianos que en vez de confiar en Dios que luego de haber confiado tantas veces en Dios luego de haber visto tantos milagros que Dios hizo durante la pandemia o durante otros momentos luego dejan de confiar en Él mi pregunta es por qué por tiempo yo no les leo la historia total pero dice que que hacen el tratado el rey Benadad acepta la propuesta usted lo puede leer en casa el versículo 4 en adelante acepta la propuesta conquista las ciudades y de esa manera Israel abandona el proyecto de fortificar Ramá y detiene el trabajo vemos más adelante en el versículo 7 del capítulo 16 que llega un profeta de Dios un vidente llamado Hananí y dice que quiero que lo leamos dice versículo 7 en ese tiempo Hananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios es decir por cuanto te la diste de autosuficiente cuando no tenías por qué hacerlo perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram y mire lo que pasa y Dios muchas veces hace esto nos recuerda mire versículo 8 no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y sus conductores en este tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él pero dice que necio ha sido Asa que necio ha sido que terco que necio de ahora en adelante estarás en guerra y es que cuando nosotros decidimos no confiar en Dios porque nos las damos de astutos y autosuficientes entonces pasa parecido a lo que le sucedió a Pedro y es que después entramos en aflicción Asa terminó sus días en guerra versículo 10 Asa se enojó tanto y miren lo que va sucediendo en el corazón de una persona que se deja conquistar o seducir por este tema de la autosuficiencia y dice que se enojó tanto con Anaí por haberle dicho esto que lo echó en la cárcel y yo no sé si usted conoce historias donde alguien viene y nos da palabra de Dios o nos advierte y nosotros terminamos echando prácticamente en la cárcel a esa persona la maltratamos le decimos usted cállese y eso le pasa a muchos cristianos por ejemplo con los pastores los que predicamos la palabra de Dios porque acá se dice ojo con esa relación que estás teniendo en fornicación ojo con esa amante que estás teniendo ojo con esa esos robos que estás cometiendo con tus finanzas o esa conducta que estás teniendo y son personas que llegan y entonces empiezan a cogerle odio a la iglesia a los pastores al cristianismo se van al mundo y esto es lo que hizo este rey lo echó en la cárcel y le puso en el cepo en ese tiempo Asa también comenzó a oprimir algunos de su pueblo y es que cuando un corazón se vuelve necio se vuelve rebelde iglesia y la necedad y la rebeldía nos lleva tal vez a ser crueles de muchas maneras y por esto es peligroso y por eso es que hay que entender que nosotros como cristianos debemos estar dependiendo totalmente de Dios estar receptivos a sus palabras y nunca cuestionar lo que Dios nos dice mira lo que dice esta frase dice aquel que descuida su comunión con Dios pierde su confianza en Él y tal vez lo que dice este pensamiento resume lo que sucedió en el corazón de Asa y es que en algún momento algo tuvo que pasar en Él algo tuvo que suceder y seguramente fue que en algún momento Él creyó que su comunión con Dios ya no era tan necesaria Él creyó que ya podía ser autosuficiente es decir Él creyó que Él ya podía manejar los asuntos por sus propias manos descuida su comunión con Dios y su confianza se pierde tal vez no te ha pasado iglesia cuando dejamos de orar de buscar la dirección de Dios cuando estamos ante una decisión que tomar y nos creemos astutos dejamos de orar o oramos dos minuticos y ya y bueno yo creo que yo me las sé todas y yo creo que yo puedo hacer esto pierde su confianza en Dios cuando Dios lo pone a prueba ante una situación de invasión entonces en vez de refugiarse en Dios busca la alianza con el hombre y esto esto me acuerda a pasajes como por ejemplo acá lo traigo Isaías 31 del 1 al 3 que comienza diciendo hay de los que descienden a Egipto por ayuda y es que y es que vemos que Asa hizo lo mismo de hecho fue con la nación egipcia lo dice en otras versiones de la palabra dice los que confían los que descienden a Egipto por ayuda los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos ¿cuáles son tus caballos y tus carros iglesia en los que tú estás confiando en los que tú les estás poniendo esperanza para salir de alguna situación ¿cuáles son esos caballos de los cuales el salmo 33 nos dice no confíes en tu caballo porque por mucha fuerza que tengas no podrás salvarte y dice hay de ellos pero no miran al santo de Israel ni buscan al Señor y dice más adelante versículo 12 pero él también es sabio y traerá el mal y no se retractará de sus palabras sino que se levantará contra la casa de los malhechores de los que ayudan de los que obran en equidad pues los egipcios son hombres y no Dios y sus caballos son carne y no espíritu y el Señor pues extenderá su mano y el que ayuda tropezará y el que recibe ayuda caerá y todos ellos aún aperecerán iglesia todos nuestros intentos por ser autosuficientes todos nuestros recursos por tratar de hacer las cosas a nuestra manera pronto nos van a demostrar que es como 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 pretender comer una nube comer aire algo que no se puede que no es es como tu pretender construir sobre neblina o no sé es algo tan ridículo como tu ir en un avión y pretender que vas a saltar y vas a rebotar en una nube es aire es algo que se evapora nuestros intentos nuestras ayudas humanas no son más que que basura ante los planes de Dios es lo que quiero decir es como hacer hay una canción una casa en el aire por decirlo así es imposible hay gente que hace sueños y piensa tener sus propios medios pero Dios nos dice mira por más fuerza que aparenten tener esos medios si no cuentas con mi apoyo nada va a suceder y este es un pasaje muy conocido Jeremías 17 5 al 8 nos dice algo que no sabemos todos dice así dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre en esta versión dice maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y hace de esos caballos de esos soldados egipcios su fortaleza y hace de esas aparentes soluciones mira yo aquí no te estoy nombrando cuál es tu situación o cuáles son tus caballos o tus soldados cuáles son tus maneras de salirte con las tuyas o de solucionar ese problema humanamente pero tú sí sabes tú sí sabes si es una situación financiera espiritual familiar no sé qué es pero hoy el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando que hay algo a lo que tú le estás poniendo tu esperanza tal vez de pronto tu situación está tan mal pero tú te estás valiendo de comprar billetes de lotería o de meterte en apuestas o en cosas para ver si mejoran los ingresos en tu casa o meterte en un negocio fraudulento o meterte en una relación sentimental que está en contra vía de la voluntad de Dios o hacer cualquier cosa para poder salvarte a ti mismo pero recuerda nosotros tuvimos que tener a un salvador que muriera por nosotros porque nosotros no podíamos así que pretender nosotros ser autosuficientes es como nosotros pretender mover el sol y la luna por nuestra voluntad y que si hay una nube decir núbete córrete porque hoy quiero que haga sol no lo podemos hacer pero hay un Dios que hace eso y es nuestro Dios ahora dice dice el versículo 7 bendito el hombre que confía en el Señor cuya confianza es el Señor porque será plantado como un árbol bueno usted lo lee en casa es decir será como un árbol próspero porque confiaste en aquel que es la roca eterna y dice esta frase que un corazón que no confía en Dios se vuelve rebelde y siempre intentará tener el control de todo en sus manos y yo no sé si tú conoces algún cristiano o de pronto tú y yo somos así de que a veces el descuidar la comunión con Dios nos hace ser rebeldes como ah no pues aquí me dicen haga esto pues yo hago esto si en la iglesia me dicen me dicen ojo con esta relación ojo con esta decisión pues yo hago lo contrario y si el pastor predica una palabra y dice ustedes los que están en pecado ustedes los que están viviendo vidas así entonces hay cristianos que no les importa y vienen a la iglesia con la amante y vienen luego de haberse ido a la discoteca durante toda la noche y viven sus vidas así pero entonces pero entonces vemos que cuando estos corazones se vuelven rebeldes ellos creen tener el control de todo en sus manos situación que pasa yo para que voy a la iglesia para que me meto a ayunar para que me meto a orar leer la biblia no yo me las sé todas yo puedo manejar esta situación sin Dios ¿cuántos conoces así? yo puedo hacer esto por mí solo pero mira lo que dice la palabra de Dios en la historia de Asa versículo 16 perdón versículo 12 y 13 del capítulo 16 segunda de crónicas dice que en el año 39 de su reinado Asa contrajo una enfermedad grave en los pies y a pesar de lo grave que era mira ponle atención no buscó la ayuda del Señor sino que recurrió exclusivamente a los médicos no estoy diciendo hago un paréntesis que ir a los médicos es pecado que no es que antes de ir al médico vea donde a los pies del Señor y el Señor permite que por medio de tratamientos o los médicos podamos recuperarnos pero acá dice que él no buscó a Dios y solamente recurrió a los médicos y dice que así murió en el año 40 y uno de su reina murió un hombre que liberó a una nación de un millón de soldados invasores que derribó todos los altares paganos un hombre que termina tratando de tomar el control en sus manos y esto me recuerda Proverbios 3 5 al 6 que dice que confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento dice reconocelo en todos tus caminos y él te endecerá tus sendas ojo con apoyarte en tu propia opinión pero hay un último escenario que ese es el escenario ideal al cual tú y yo debemos ir iglesia ese es el escenario ideal al cual este fin de año porque esta predica se está haciendo en época de diciembre tal vez tú la veas en otro mes pero ponlo en tu contexto estamos a punto de cerrar el 2021 y recibir un nuevo año que tal vez va a ser muy difícil y tenemos la oportunidad de tomar uno de estos tres escenarios de ser peligrosamente autosuficientes de ser neciamente autosuficientes o tal vez arriesgarnos a este tercer escenario y es este ser cristianos admirablemente suficientes en Dios admirablemente porque es que es tan admirable porque muy pocos lo hacen no autosuficientes en Dios suficientes en Él porque en Él somos suficientes todos lo podemos en Él y hay un personaje y esta historia como es larga yo le invito a que usted la anote en su cuaderno yo solo leo un par de versículos pero usted la conoce la conoce su niño tal vez de tres años y es la historia de David antes de ser rey primera de Samuel 17 31 y esto va hasta el versículo 51 pero yo quiero solo leer unos versículos porque dice voy a ir citando los versículos 31 dice que cuando cuando se supieron las palabras que David había hablado es decir David estaba averiguando quién era ese señor que estaba ese gigante y qué estaba sucediendo dice que se lo dijeron a Saúl y Saúl lo hizo venir y dijo David a Saúl no se le dijo rey no se desaliente tu corazón de nadie a causa de él dice su siervo es decir yo voy a ir yo David voy a ir y pelear con este filisteo entonces Saúl dijo a David tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero durante su desde su juventud entonces vemos que en los versículos que siguen David empieza a contarles a Saúl como él siendo pastor de ovejas siendo un muchacho Dios le daba el poder de matar leones y osos de quitar las ovejas de la boca de estos animales y matarlos y David un jovencito contaba con mucho orgullo o como se dice con mucha alegría estas historias y le decía mira si Dios permitió esto yo puedo también hacerlo con este gigante quien es este gigante para Dios versículo 37 dice y David añadió el Señor me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo entonces Saúl le dice ok bueno ve pero mira lo que pasa en el versículo 38 y esto es muy interesante iglesia me gustaría tener más tiempo para profundizar en esta historia pero algo que pasa en esta historia es tal vez algo que nosotros también tratamos de hacer y dice Saúl vistió David con sus ropas militares y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura tal vez Satanás permite que ante una situación nosotros recurramos a buscar armaduras humanas para ir a derrotar lo que Dios nos dijo que ya iba a derrotar tal vez Satanás nos pone una trampa y es ponernos a un Saúl diciendo mira si vas a ir a vencer ese gigante vístete de esto humano de esta armadura que te va a proteger de este casco de estas ropas militares que yo he usado ahora yo tengo una pregunta si Saúl le estaba ofreciendo esta armadura ¿por qué Saúl no derrotó a Goliat con esa armadura? es decir si esa armadura fuera ultrapoderosa ¿por qué él no la usó y mató a Goliat? ¿no ves como la astucia del enemigo? porque si la armadura fuera poderosa cualquier hombre que la vistiera hubiera matado a Goliat así que no se trataba de las ropas que David se pusiera se trataba de que el Espíritu de Dios estaba en el corazón de un joven insignificante aparentemente para los humanos despreciado para su familia pero amado por Dios y es que cuando el Espíritu Santo reposa en el corazón de alguien cosas grandes pueden suceder no necesitas de una espada y es lo que David le dice más adelante al filisteo porque dice más adelante en el versículo 39 que él se pone esa armadura pero él no podía ni caminar porque nunca había usado eso entonces dice el versículo 40 que David toma su callado en la mano de pastor su bastón escoge del arroyo cinco piedras las pone en un saco o en una onda y se va al filisteo y cuando tú lees la historia más adelante y que llega Goliat y lo empieza a reprochar y a decir ah tú eres un muchacho y te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y quién eres tú para que me enfrentes con palo acaso soy un perro y es lo que Satanás le dice a muchos cristianos tú vienes aquí con un palo para enfrentarme pero sabes lo que le dijo David David por un corazón humilde que tenía con Dios más adelante dice versículo 45 y David dijo al filisteo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina es decir tú vienes con esas armas que me trataste de vender pero mira lo que dice pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado y el Señor te entregará hoy en mis manos no está diciendo tú vas a caer en mis manos está diciendo el Señor te entregará en mis manos y yo te derribaré y cortaré la cabeza wow ¿saben qué es lo más impresionante de esta historia? lo que dice el versículo 47 dice y para que toda esta asamblea sepa que que el Señor sepa que el Señor no libra con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor Iglesia tu batalla no es tuya es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos Iglesia la batalla no es tuya como dice Zacarías 4.6 no es con ejército ni con fuerza sino con mi santo espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos no es tu batalla no es tu pelea Él pelea tus batallas tú no necesitas espadas ni alianzas humanas ni caballos ni carros de guerra tú necesitas estar de rodillas delante de Dios y Él te dotará de su fuerza de su espíritu y de su sabiduría para vencer todo gigante no hagas alianzas humanas no hagas alianzas con el mundo ni con el pecado no te las des de listo cuando Dios te ha dicho en verdad me vas a negar ríndete delante de los pies del Señor y dile Señor no tengo espada ni lanza ni jabalina yo podría negarte 50 mil veces pero aquí hay un corazón que se humilla y que ante ti reconoce y agradece depender de ti un corazón humilde dice que reconoce su dependencia de Dios puede tranquilamente confiar en Él y es lo que dice el Salmo 33 18 al 21 dice pero el Señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte los mantienen tiempos convidan tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre y con este hermoso Salmo que arrancamos cerramos iglesia porque una iglesia verdadera es aquella que confía en Dios y yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que solamente pienses en cuál de estos tres escenarios te encuentras tú si tal vez te encuentras en el escenario de Pedro donde se vestía de una autosuficiencia peligrosa porque más adelante lo llevó a un peligro tal vez de pronto estás en el escenario del rey Asa que se vistió de una autosuficiencia necia porque dejó su comunión con Dios o tal vez quieras ir al escenario de la autosuficiencia perdón de la suficiencia en Dios con un corazón humilde Padre hoy oramos para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones hoy que cerrando este mes de diciembre y este año podamos nosotros recordar y agradecer que dependemos de ti no queremos señor creernos los chachos o los duros creyendo que nos la vamos a saber todas y que tenemos el control queremos reconocer que no somos nadie queremos reconocer que dependemos de ti que dice la palabra que el que crea firme estar firme mire que no caiga y por eso nosotros nos rendimos delante de ti señor para que tú nos guardes de caer en tentación como dice la oración del Padre nuestro no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Padre hoy reconocemos que necesitamos tu ayuda perdónanos por dejar tu palabra perdónanos por no leer tu palabra diario para los que de pronto no la volvieron a leer perdónanos por no volver a la iglesia para los que de pronto no han vuelto a congregarse perdónanos por no volver a adorarte ni a confiar en ti por hacer oídos sordos a tus palabras no queremos señor no queremos ser arrogantes queremos ser humildes y Padre hoy oro por cada persona que no te conoce y que hoy en el nombre de Jesús la gracia de nuestro salvador Jesucristo la gracia tuya Padre sea derramada por medio de tu espíritu a cada vida en el nombre de Jesús damos gracias amén iglesia que Dios los bendiga recordemos que no se trata de ser autosuficientes sino suficientes en Dios que tengan un feliz día bendiciones se parte de nuestra iglesia digital visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com en facebook y youtube encuéntranos como iglesia filadelfiajb en instagram y twitter como arroba filadelfiajb y